Tengo la línea y me da muchísimo gusto saludarte, querido Juvenal Lobato, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Coparmex. ¿Cómo estás, Juvenal? Muy bien, David, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Bien, con bien todo. Oye, querido Juvenal, ¿cómo se ve desde Coparmex el paquete fiscal? Diría yo, básicamente, ¿cómo se ve la miscelánea fiscal? Mira, David, la verdad es que vemos con cierta preocupación algunos aspectos que se proponen, como bien dices, en la miscelánea fiscal. Más allá de lo que seguramente tú ya habrás analizado, de los cálculos optimistas en términos económicos, algunas de las medidas... Mira, sobre los cálculos económicos me quedo con la frase del secretario que dijo aquí en la entrevista hace unos días. Dice, ¿qué raro es cuando calculas una caída del 8% en el PIB y te dicen que eres optimista? Y sí, me quedo con esa, ¿no? Porque es cierto, o sea, pero te habla de la magnitud de la crisis, ¿no, Juvenal? Claro, claro, claro. Me dijo, es que a mí me parece raro porque le pregunté justamente eso. Oye, ¿no te parece que quienes dicen que... A mí se me hace muy raro que yo diga que la economía va a caer 8% y me digan que soy optimista? Porque yo sí creo, si estamos viendo y a fuerza de hacer análisis superior diría yo, si ves los datos de producción industrial, de empleo, que ahí en los datos de empleo, como lo han hecho todos los presidentes, mal hecho, se están colgando la medalla de la iniciativa privada. O sea, se están colgando con el trabajo que han hecho los patrones para mantener el empleo y para recuperarlo en la medida que sea posible. Porque si escuchas el discurso del presidente López Obrador, parece que es un mérito del gobierno que los patrones estén contratando, porque el dato de afiliados al Seguro Social es patrones en la iniciativa privada contratando trabajadores para la iniciativa privada. Entonces, no es un éxito del gobierno, ¿eh? Claro, justamente lo decía hoy. Como tampoco lo son las remesas. Claro, por supuesto. Porque las remesas... Perdón, es que ya me echaste a andar. O sea, las remesas las venden los gobiernos con una imprudencia increíble, como si hubiera un equipo de ocupación económica en otros países. ¿Alguna vez se lo dije a la gente de Fox? No es un equipo de ocupación económica mandados por el gobierno mexicano para quitarle dinero a otro país, en este caso Estados Unidos. Son mexicanos, son mexicanas, son familias que no encuentran en México la capacidad de sobrevivir. Se tienen que ir a vivir en condiciones verdaderamente malas. La inmensa mayoría, quienes se van de manera ilegal... Mi papá vive en los Estados Unidos, evidentemente legalmente, pero vive en una zona donde llega mucho migrante ilegal. Vive en la zona cerca de Monterrey, California, de soledad en esa parte, y no la pasan bien, ¿eh? No la pasan bien. Mandan un chorro de remesas porque se están rifando por sus familias. Pero trabajar en la pizca de algodón, en la pizca de naranja, en esa zona de California, no es un equipo... Y ninguno es miembro de un equipo del gobierno, de infiltrados del gobierno para quitarle lana a otro país. Es gente que si no hace eso, su familia se queda en la pobreza. Por supuesto. Y fíjate que justamente hoy comentaba también que había que contextualizar justamente esa cifra de empleo, porque tenía que ver, uno, con la reactivación que está dando, más que reactivación, con la reapertura y las actividades que estábamos retomando. Y segundo, justamente, los empleos que se retoman a partir de esta recuperación de las actividades que se está haciendo. De lo contrario, no lo tendría. O sea, si no lo contextualizas de esa manera, me parece que el análisis no termina por ser completo. Y bueno, con lo que tú me comentabas ahorita de las reformas, yo y Juan Coparmex detectamos, David, algunas que resultan preocupantes y otras que van a afectar, nos parece también al ciudadano al pie. Y si quieres, por ahí podríamos empezar. Por favor. Una de las cosas que nos inquieta mucho, David, tiene que ver con la famosa cláusula antiabuso. Esta recaracterización, esta reclasificación de operaciones que puede hacer el SAT en una revisión que le haga un contribuyente. Yo ponía un ejemplo muy sencillo hace poco y decía, es tanto como que yo decido celebrar una operación de arrendamiento por cierto tiempo y de repente llega el SAT y me dice, oye, no, no es arrendamiento, fíjate que fue compra-venta y por lo tanto tienes que pagar impuestos por esto. Y ahora agrégale esto, David, que es lo preocupante para, en la propuesta que se está planteando en la miscelánea fiscal respecto al Código Fiscal, que es que esto va a tener consecuencias penales. El año pasado esto, cuando se incluyó esta figura de que el SAT podía recaracterizar por cuestiones de razón de negocio, etc., claramente se excluyó esta posibilidad y hoy vemos que insiste el gobierno. Eso es algo que por lo menos para nosotros... A ver, explícase la mejor, más detallado a la gente para que entienda de qué estamos hablando. Mira, esto se da, es una figura que sí hay que reconocer se utiliza a nivel mundial, en la que tú celebras una operación, decides hacer un negocio y entonces si el SAT viene y te revisa, el SAT puede decir, oye, no, fíjate que a mí no me gusta que tú hayas decidido. El ejemplo que te ponía hace un momento, yo decidí arrendar un bien por cinco años a un familiar, y dice el SAT, no, seguramente tú fuera lo que quisiste hacer y no lo hiciste para... Puede simular una operación. Puede simular una operación y tu verdadera razón era que ibas a vender la casa, tú ya no la vas a tener o el local o el lugar que tuvieras, y entonces para mí es una operación de compra-venta, no es una operación de arrendamiento. Al final del día, lo que busca el SAT y los gobiernos en general en el mundo es buscar la verdadera razón de negocio, que exista esa razón que permita darle esas consecuencias solo fiscales. Y hasta ahí tú dirías, bueno, si descubro que no lo quise hacer o que a lo mejor le di un arrendamiento a perpetuo, me decía, todo el tiempo, dirías, oye, no le querías dar el arrendamiento, le querías vender la casa o el lugar. Entonces ahí podría haber esta reclasificación. Y el año pasado se estableció esta posibilidad, sin embargo, claramente se dijo, esto no va a tener consecuencias penales, es decir, no va a significar necesariamente que exista o que se me dedique que yo estoy queriendo defraudar al fisco federal. Me podrán cobrar impuestos, me podrán cobrar multas y listo. Y eso no se aprobó el año pasado. Se quedó claramente que no iba a tener ninguna implicación penal. Y pues resulta que la sorpresa es que en esta miscelánea encontramos que sí se vuelve a insistir en este tema y con el mismo pretexto de siempre, David, de que esta figura la ocupan quienes facturan operaciones simuladas, quienes son estas empresas factureras, y lo que siempre hemos dicho, no estamos en contra de ese ataque. Pero entonces limítenlo a ellos, ¿no? No, que no pueda... Sí, porque el corazón de muchas de las medidas es justamente ese. Es... ¿Cómo te diré? Es acabar con estas prácticas... Es acabar con los factureros. Voy a la otra que ha despertado. Si tienes algo más, ahorita regresamos, ¿no? Pero, por ejemplo, esa tiene que ver con el artículo 45, esa de usar grabaciones y videos para... En las facultades de comprobación. En las facultades de comprobación. A mí lo que me dice la gente del SAT, no queremos meternos a la casa de juvenal y a ver, tienes tres cuadros, dos pantallas... Se me hace que con eso no te alcanza. Bueno, con lo que reportas. Dice que quieren decir... A ver, esta empresa dice que factura mil millones de pesos. Se ve la empresa como una que pueda facturar mil millones de pesos porque los factureros ponían típicamente sus operaciones en terrenos baldíos, en casas muy pobres, en colonias muy populares y a veces ni siquiera lo sabían. Entonces, ¿cómo la ven ustedes en Coparmex? Mira, esa parte, si tú lees el texto de este artículo 45 que bien dices, pareciera ser que sí, porque solo dice que se podrán utilizar herramientas tecnológicas para dejar constancia de los activos y del contribuyente que se está visitando. Sin embargo, David, en la función de motivos, no dice eso. Dice que se podrán utilizar cámaras fotográficas y de... Yo en mi columna publico que es un tema de redacción. Claro. En mi columna hoy publico en el Excelsior justamente eso. Sí. Porque si oyes a las dos partes, dicen, a ver... Además, ellos te dicen, oye, ya está el artículo 10 domicilio fiscal, el artículo, corrígeme si me equivoco... ¿20? El 10. El 10 de georreferenciación. Sí, sí, sí. Es el... ¿Cuál es el...? No, 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 no importa. Pues si ya tenemos eso, es lo mismo. Lo dice de una u otra manera el secretario de Hacienda en su cuenta de Twitter, pero la redacción no es clara. O sea, porque parece que puede ser para todo cuando es para una... Porque si incluso cuando te le explica, la gente del SAT te dice, a ver, pero es bajo los principios del artículo 69 que es el de confidencialidad. Corrígeme si me equivoco porque el fiscalista eres tú. El artículo 69, el secreto fiscal, eso es lo que dicen, que se seguirá por eso y que no se podrá divulgar. Pero es un tema de redacción, a mí me parece. Claro. De redacción, David, y sobre todo también que precisen, si quieres acabar justamente con ese tipo de prácticas, eso es lo que decimos en varias de las reformas, porque te decía, la exposición de motivos dice que será para videograbar o generar toda esta información para hacer constar los hechos que detecte la autoridad fiscal en sus actuaciones. Entonces, si bien es cierto, está ubicado en facultades de comprobación, en auditorías, ese artículo, pues siempre llama la suspicacia que se pretende hacer eso. Entonces, por supuesto que nosotros eso lo vemos también como una posibilidad, una violación al derecho a la intimidad. Creo que por ahí ha habido también declaraciones del presidente Linae que dice, oigan, si se va a hacer, tiene que ser con ciertos protocolos, tiene que ser con ciertas reglas, no puede ser también un que se maneje de esta manera tan... Lo que dice la gente del SAT, y yo sostengo que deben precisarse en él, que para eso se presentan las iniciativas, es como proceso de una investigación. O sea, no es porque se puede leer, como lo han leído muchos, y en este país que ya todos nos volvimos sospechosistas y creemos que todo mundo... Y estamos demasiado tensos, ¿se puede leer como que el SAT pudiera decir, a ver, vete a casa de juvenal y tómate unas fotos y usa la fuerza pública para que entren y vean? Y dice el SAT, no es nuestra intención, es si estamos revisando a alguien... Básicamente se refieren a las factureras, básicamente esto es todo en contra de las factureras. Si alguien nos dice, o de repente alguien que gana, porque han encontrado que esa es una manera de evasión. Otra me decían de alguien que tenía como asimilados a salarios, 3 mil millones de pesos, y estaba en un domicilio, en una colonia popular, y dices, a ver, si asimilados a salarios son 3 mil millones de pesos, ya es sospechoso, pero debe tener unas mega oficinas. Claro, por lo menos diría, claro. Y en una zona donde están oficinas de lujo. Claro, por supuesto, y no es así. Eso es a lo que... Pero creo que es un tema de redacción, ¿no, juvenal? Sí, no está así, David, y eso es lo que preocupa y lo que buscaremos desde luego que los propios legisladores detecten, porque la realidad es que no está así, David. Sigo platicando y me da muchísimo gusto hacerlo con Juvenal Lobato, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex. ¿Qué más hay en la miscelánea que te llame la atención? Hay dos temas, David, que me llaman mucho la atención y también en el interior de Coparmex. Uno tiene que ver con algo que nos va a afectar a todos, las solicitudes de devolución, David. Se propone básicamente que si no te llegan a localizar a ti que presentas una solicitud de devolución o tu domicilio, van a tener el SAT por desistida tu devolución. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tenerla como si no la hubieras presentado y que si quieres insistir en ella, pues tienes que volverla a presentar. Y ahí, David, nos parece que eso es bien delicado. Pues mira, es hacértela difícil. Claro, claro. O sea, la intención es claramente hacértela difícil. Sí, David, pero... A ver, no estoy diciendo que esté bien o mal. Si me pides mi opinión, está mal. Sí, sí, sí. Pero la intención es como cuando... ¿Te acuerdas cuando estaba la señora de cobranzas y te escondía el cheque? Sí, claro. Cuando llegabas a los pagos y... Claro. Oiga, pues que... Y mi cheque... No, los cheques salen después de las 12. Oiga, pero ahí están los cheques ahí. Había yo trabajado en una empresa que la de los cheques así era. Oiga, le dices, oiga, pero están todos firmados, ya están los cheques. Incluso tienen la fecha de ayer los cheques. No, salen a la una. Oiga, pero yo me voy a las 12. Pues venga el lunes, venga mañana. Creo que está en esa mentalidad, ¿no? Que está mal, pero está en esa mentalidad. Y ahí hay un tema bien delicado, porque fíjate, haces depender esta determinación de si estás localizado o no de un actuario o de un funcionario del SAT que muchas veces ni siquiera va a buscarte. Entonces, esa consecuencia, pues imagínate. Claro, porque el responsable de lo que pase... El responsable de lo que pase es un tercero, no tú. O sea, si no te encontré, es tu culpa y tienes que hacer trámite otra vez. No, está mal. Esa parte nos inquieta, porque sabes bien que muchas empresas, justamente bien de las devoluciones, que ni siquiera es por un paro indebido, sino que por sus operaciones, hablemos de IVA, etcétera, la tienen como una forma de financiamiento. Entonces, la realidad es que sí, eso nos inquieta mucho. Y la otra, David, al final del día, hoy prácticamente todo se hace de manera digital. Si te quieren localizar, te mandan un mensaje por el buzón tributario. Entonces, también resulta muy incongruente que para esto me digas que va a ser... Sí, o sea, para mandarte cualquier... Por cierto, el otro día me llega un correo que sus obligaciones... Y yo dije, a ver, espérame. Era alguien que tenía un nombre parecido al mío. Ok. O sea, era Mauricio López Páramo. Ajá, ajá. Y mi primer nombre es Mauricio. Ajá. O sea, es el susto que me sacaron en el momento de... Lo invitamos a que paguen sus impuestos. Yo siempre dije, no, pues esto no es... Esto no puede ser mío. Claro, claro. Pero era un nombre parecido. Seguramente dio mal el correo. Subieron mal el correo. Pero ellos te saben buscar así. Así es. Y aquí entonces, para hacerte la vida imposible, parecía que el mensaje es no presenten solicitudes de devolución. Hacerte la cansada para que no desistas en tu intento. Entonces, esa parte a mí nos parece bien delicada. Y la otra que te decimos rápido también es la del tema de la cancelación de los sellos digitales. Otra vez. Yo sé que muchas de estas reformas tienen como justificación el famoso tema de las empresas factureras, etcétera. Entonces, ahora resulta que las empresas que puedan estar ubicadas en ese supuesto o aquellas que deduzcan pérdidas fiscales de manera indebida, que es un articulito que agregaron muy similar al de los famosos entre nueve de estas factureras, te van a decir que ya te lo van a cancelar de manera inmediata cuando aparezcas en la lista. O sea, a ver, espérame. Entonces, hay empresas que tienen alguna vinculación o que después, como se basan en presunciones, que después de dos años van a decir oye, no, yo no estaba en ese supuesto aunque me dijo el SAT. Y entonces ya te dieron una muerte mercantil porque no puedes emitir un comprobante fiscal por tus actividades durante dos años. Entonces, si estamos en esa circunstancia, pues por lo menos sí castígalos. Pero que sea una resolución definitiva, una sentencia de un tribunal que diga que efectivamente esta persona... Sí, que se respete el derecho o a la presunción de inocencia. Claro, porque si no, se vuelve también un problema para quienes no tenían esas actividades ilegales se ven perjudicadas después de dos años que lograron demostrarles su anteelzada que lo hizo a base de presunciones. Entonces, son esos detalles que sí nos llaman mucho la atención donde la realidad es que parece ser eso, que se genera un mayor desgaste. Como bien lo dice, es un saque, la propuesta, habrá debate, pero la realidad es que de entrada pues sí desconcierta un poco esta misma idea que se trae sobre que el diagnóstico son estas prácticas ilegales, pero pues entonces nos ponen a todos los contribuyentes en una misma bolsa, ¿no? Eso es lo que resulta un poco preocupante o preocupante, mejor dicho, para nosotros, ¿no? ¿Los ves dispuestos a negociar? Yo esperaría que sí, David. Por lo menos te puedo decir que hemos sido convocados a tres mesas, va a haber a partir de este próximo jueves, una el lunes y una la siguiente. Nosotros participaremos activamente en la ley de ingresos y en la parte de la violencia fiscal el próximo lunes, en el Senado de la República, la Cámara de Diputados va a ser, si no recuerdo, donde, pues, bueno, vamos a encarnarles estas inquietudes y esperemos que sí lo puedan aceptar. Porque, además, no te lo he dicho, yo no se llama mucho la atención, no sé si ya lo vieron, el IEPS, la gasolina, se establecen cuotas complementarias para que en caso, tú lo sabes bien, que el precio del crudo, justamente los combustibles que han bajado el precio el año pasado, tú lo sabes muy bien, entonces ahora lo que está proponiendo Hacienda Cádiz, imagínate, es que va a establecer cuotas complementarias para que en caso de que baje el precio, te sigan cobrando el IEPS, aunque esté más bajo el precio de la gasolina, entonces prácticamente el precio de la gasolina no va a bajar. Entonces, esa parte está... Sí, el precio de la gasolina va a tender a subir lo que suba la inflación, pero no va a bajar. No va a bajar, porque en caso de que baje su precio, se van a operar... Se le entre el IEPS complementario para que no se degrade el ingreso. Para Hacienda, en virtud del IEPS, porque si está bajo, no está bajo el IEPS, como usted vio el año pasado. Entonces, y se ha dado como producto no solo de los precios bajos por estos desacuerdos que tenemos a nivel mundial en la producción, sino también por la escasa movilidad que se dio a partir de la pandemia. Entonces, dicen ahora, vamos a establecer estas cuotas que no son sobretasas y que no son tampoco tasas adicionales. Ni son nuevo impuesto, ni sobretasa. Es un ajuste a la fórmula, sí, porque así lo explican. Es un ajuste a la fórmula para que se mantengan los ingresos. Sí, pero entonces, finalmente los ingresos del gobierno como tal, pero tú no vas a poder beneficiarte del precio de la gasolina combustible en el IEPS. Él es un deterioro porque al terminar pagan esta cuota complementaria, ¿no? Entonces, la verdad es que ese tipo de cosas son... Ya no nos metamos, Juvenal, en la promesa de campaña de que iban a bajar el precio de la gasolina. No, aquí está claramente que no va a ser así. Incluso si tendría a bajar, lo dice incluso la propia propuesta. En caso de que el precio baje, se sumará a esta tasa complementaria. Por supuesto que nosotros como ciudadanos que vamos a condenar este tipo de bienes, pues no vamos a ver... Quien esperaba que el precio de los combustibles bajara y que fue un elemento para votar por este gobierno, no pasó. Porque este gobierno hizo básicamente de una u otra manera lo que hacen todos, financiarse con Pemex. Así es. Sí, sí, sí. Entonces, digo, la verdad es que sí nos inquietan, esperemos que sí nos escuchen, tenemos los planteamientos, claro, hemos sido muy puntuales, así como te lo acabamos de decir a ti y a tu auditorio y ojalá que sí estén abiertos a esto, de lo contrario, seguiremos en un desgaste que la realidad es que tarde o temprano terminará por seguir afectando a... Olvidémonos de los grandes empresarios, el pequeño y mediano empresario. El pequeño es el que importa. Aquí queda claro que no hay ninguna locura. Hay quizá pues portos duros en la negociación pero no hay locuras, ¿no? O sea, no hay aberraciones fiscales. No, no, en términos generales no. Y la otra parte... Están duros, sí. Sí. Es su chamba, también. También. Ojalá estén en posición de negociar para quitarle los bordes, digamos, ¿no? Y también que el Congreso, la mayoría que tienen, no vaya a caer en una situación de establecer impuestos porque si bien, no sé, seguramente también lo has comentado, pero la realidad es que si bien la promesa es del presidente no aumentar impuestos, parece que no es una posibilidad de que sus legisladores lo hagan. Entonces, no vayamos a tener sorpresas en la discusión donde resulta que también empiecen a aumentar. En Hacienda comparten esa misma preocupación, ¿eh? Entonces... Tienen la misma preocupación que Coparmex. No quieren... Y además porque lo ven como un tema, no solo una promesa de campaña, sino que lo ven como un tema fundamental de tranquilidad. Juvenal, te agradezco muchísimo esta entrevista, creo que fue muy clara y muy ilustradora. Te agradezco muchísimo. A tus órdenes, David, y a tu auditorio, que estés muy buena noche. Gracias, buenas noches. ¡Gracias!